Ok, ahora tenemos a Diego y a Isabel cantando Mariposa en el aire. Y si tú no te duermes, y si tú no te duermes, y si tú no te duermes, te daré con pan caliente, te daré con pan caliente, en las puertas. En las puertas del cielo da un carabelo, en las puertas del cielo da un carabelo, a todos los negritos patan el suelo, a todos los negritos patan el suelo. ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Muy bien! ¿Cómo salgo?